de este país. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Roca. En el Grupo Parlamentario Popular, el señor García San Agustín. Muchísimas gracias, señor coordinador. Bienvenido, señor Susías, y gracias. Gracias por estar aquí y gracias por haber colaborado mutuamente durante un año y medio en aquellas fatigas que basábamos en la Secretaría de Estado, pero siempre con lealtad, y siempre se lo voy a agradecer, lo quería hacer además, este pronunciamiento públicamente. Muchísimas gracias, señor Susías, y siempre es bienvenido a esta casa y a cualquier casa donde, evidentemente, intentemos resolver los problemas de las desigualdades sociales que, evidentemente, existen. Me imaginaba que el señor Pisarello llegaría a Genofontes en algún momento para justificar la renta básica y lo ha conseguido. A propósito, hay una gran diferencia entre la renta básica y el ingreso mínimo vital. Ustedes lo que han aprobado es un ingreso mínimo, complementario, pero ya veo que su objetivo es llegar a la renta básica para garantizar que, efectivamente, haya una especie de ensalmo liberatorio para que cualquier persona haga lo que haga pueda desarrollar su creatividad. Ese es un pensamiento, efectivamente, de los años 70, señor Pisarello, que yo no puedo atender, evidentemente. Ya sabe que en esto tenemos diferencias sostenibles, pero bueno, a Sócrates llegaremos juntos y a lo mejor compartimos algún pensamiento aristotélico. Pero sí que le quiero preguntar algunas cosas de manera concreta, señor Susías, por no agotar tampoco al resto de señorías que están en la sala. En primer lugar, y lo hemos hablado muchas veces, pero me gustaría hacer público este debate, ese mix público-privado que tiene que haber obligatoriamente para poder atender la situación de las personas más vulnerables. Es cierto que nosotros, los liberales, partimos de un modelo de crecimiento económico que, por sí mismo, cree las condiciones necesarias para que, en libertad de condiciones y bajo el principio de autonomía y libertad, se puedan desarrollar los proyectos bajo los principios de capacidad, mérito y esfuerzo en sociedades, como digo, absolutamente libres e iguales. Pero es verdad que existen, como lo hemos podido ver y como hemos podido trabajar juntos, señor Susías, sectores vulnerables o en situación de exclusión, situación de extrema vulnerabilidad. Y muchas veces ha sido el sector privado el que ha tenido que atender precisamente estas necesidades, porque el sector público no llegaba. Seguramente le sorprenderá a Unidas Podemos que haga esta declaración, pero es que me lo creo, y porque he trabajado en el área y, además, me lo creo. Y puede sorprender a un liberal humanista, porque soy humanista y, por lo tanto, me lo creo. A partir de aquí, del asistencialismo posfranquista de los años 60-70 al modelo social actual ha habido cosas que han cambiado, pero hay una que estamos completamente de acuerdo y es que con ayudas públicas no se puede sostener este tipo de necesidades propias de las áreas más vulnerables. ¿Qué cree que hay que hacer, señor Susías, y lo hemos hablado muchas veces, para evolucionar el modelo actual? El modelo de ayudas a las organizaciones no gubernamentales es suficiente. Ese famoso 0,7% que nos llevó tantas horas de tensión y de diálogos en mi despacho, ahora el despacho de la ministra Montero, la verdad es que causó muchísimos estragos. Fíjese, lo que hablábamos entonces es lo que se habla ahora. Y lo que se habla ahora pasaré por ser un buen secretario de Estado, señor Susías. No tengo ninguna duda a la vista de las cosas que estoy viendo. Pero ¿exactamente en qué? Porque hay muchísimos servicios que prestan las organizaciones no gubernamentales que, en sentido estricto, no se corresponden con la figura jurídica ni económica de las ayudas públicas. Sombra de las prestaciones públicas. Ahí donde no llega el Estado es una elongación del Estado que permite cubrir necesidades de los más desfavorecidos. ¿Cuál tendría que ser el modelo que evolucionará? Insisto, bajo un prisma absolutamente liberal donde partimos del principio de subsidiariedad, de intervención mínima y donde consideramos que es el mercado el que tiene que colocar a cada uno en su sitio y, evidentemente, el sector público corregir las desigualdades cuando se produzcan. Pero no que sea subsidiario el sector privado o el sector público, sino que sea al contrario. Ahí, desde luego, Genofonte no llegó a hablar. Y respecto a las rentas mínimas, yo, evidentemente, no somos contrarios a que hay un sistema de ingresos mínimos vitales. Es que existen, evidentemente, y el Partido Popular las ha regulado en sus respectivos gobiernos. Pero cuando ha dicho que no había que moverse en el ámbito del realismo mágico, ha hecho un poco de contabilidad mágica. Lo siento mucho, señor Susías. No salen las cuentas. No salen las cuentas. Yo aseguro que, si sumo, no serviría para sostener la necesidad de financiación que generan ahora mismo las personas que hay en desempleo, las personas cubiertas por los ERTE, que obligatoriamente tienen que ser transitorias, como no puede ser de otra manera, ni las circunstancias, evidentemente, de los ingresos mínimos vitales. Por consiguiente, me parece muy bien el discurso de la progresividad. Ahora me pongo el gorro de inspector de Hacienda, que también lo tengo, ya lo sabe, y a partir de ello lo aseguro que no salen las cuentas. ¿Nos podría explicar un poquito más en qué consiste esa redistribución fiscal para conocer cómo se puede hacer frente a esas necesidades de financiación? Muchísimas gracias. Gracias, señor Garcés. Tomándole por consiguiente como un homenaje al representante del Epochipanetal Socialista, señor Gómez, tiene la palabra usted a continuación. Muchísimas gracias.